partido. Va el Gaucho, toma Guiñaleras por la derecha, la venía jugando para Ramis rebotaba la pelota, al balón le queda a Alex Silva Alex Silva por bajo, va combinando con Barbosa Barbosa por la derecha, viene entregando ese esférico nuevamente para Ramis, Ramis para Barbosa, Barbosa para Ramis Ramis más atrás, venía entregando el esférico nuevamente la pelota venía para la ubicación de Ramis, la perdía y ahora responde Wander que se viene, la tiene Araujo, la jugó por derecha para Renzo, lo tiene Renzo, le va a dar, llegó, tiró, gol ¡Gol! ¡Gamesubio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! Gol de Renzo, apareció Renzo López el goleador bohemio en jugada de cual de ataque trasladó, trasladó, la llevó lo vio bien ubicado a López la jugó para él y el remate de Renzo López, cruzado venció la resistencia del golero Fermento lo agarró mal parado Wander al fondo de progreso y Renzo López aprovechó y la mandó a guardar bien por Araujo primero cortando y llevando la pelota bien por López definiendo cruzado y anotando el tanto de apertura está ganando Wander en su casa acá en el Viera asistencia a Araujo con creación de López Renzo López Wander 1 progreso 0 contragolpe letal de Montevideo Wander que no la pasaba bien en el partido estaba mejor el gaucho y en una jugada donde atacaba justamente progreso la perdieron en la mitad de la cancha Araujo robó avanzó eran 3 contra 3 sabió bien sobre la derecha y letal estuvo en este caso el goleador de Wander para mandarla a guardar y poner en ventaja a su equipo en un partido donde Wander no jugaba bien pero gana como el local en el Viera golazo de Cololó Sport 8-90 bueno señor el goleador para Renzo que la perdió con Arriñarena que la tiró para Barbosa que se la prestó a Andrada ahí va Andrada la quitó el tanque ahí domina Rivero el tanque Rivero por la derecha viene entregando la pelota para Cualgata se viene Cualgata pide el chino pide también el tanque la pelota vino por la derecha sin embargo para Araujo Araujo más atrás para Cualgata le pegó el arco está Rivero gol gol el chino gol 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 de Wander el chino Rivero otra vez la trabajó bien el bohemio la pelota vino por la derecha para la ubicación de Araujo nuevamente asiste Araujo el cachete la tiró hacia el medio y ahí estaba bien ubicado el chino Rivero para rematar y vencer la resistencia de Formento y anotar el segundo gol en el partido comienza a liquidarlo Wander otra vez Araujo asistiendo zurdazo de Rivero para ponerla lejos del alcance de Formento que se tiró se tiró se tiró pero nunca llegó está ganando Wander minuto 26 del segundo tiempo el chino Rivero que hace un ratito había ingresado Rivero Wander 2 progreso 0 buena jugada de Wander ofensivamente porque arranca en la izquierda con Cuagliata que la cambia muy bien nuevamente para César Araujo que la pone muy bien atrás para que el chino Rivero la agarre tres dedos con muy buen efecto dirección pero también potencia para vencer al arquero Rodrigo Formento y empezar a liquidar el partido había errado un penal y ahora sí pone el 2 a 0 Wander de local se complica progreso en este campeonato Golazo de coloro 8-1-20